Esto es BiblioHertz, el espacio donde encontrarás herramientas para la búsqueda de información y conocimiento desde tu biblioteca. BiblioHertz, del libro a la radio. BiblioHertz, del libro a la radio. En el 56108-4243, nos encanta recibir sus mensajes, así que no dejen de hacerlo. Y yo me encuentro aquí con mi querida compañera Sabi Mel Rendón, que la veo muy contenta. ¿Cómo estás, Sabi, el día de hoy? Mi querida Sam, muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto verte. Sí, otro programa más de BiblioHertz. Gracias por acompañarnos a todos los que los están haciendo y por permitirnos acompañarlos en lo que estén haciendo. Les mandamos un agradecimiento enorme a todo el equipo de Radio Anáhuac, encabezado por Rocío García Mercado. A todo el equipo de Biblioteca, que también les mandamos saludos. Encabezado por el maestro Ricardo Zamora y Angélica Luna. Y por supuesto, en producción, un abrazo a nuestra querida productora Nancy Medellín. Y nuestra community manager Tania Alba, que está ahí detrás de redes sociales. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, los saludos nunca deben de faltar. Y, oye, Sabi, hablando de saludar y conocer y todo esto que siempre buscamos en el programa informar a todos, es muy importante saber qué pasa alrededor del mundo, ¿no? Y además de esto, en pandemia, pues a veces es más necesario, ¿no? Y creo que es importante saber qué ha estado pasando en otros lados. Y hemos notado la importancia de tener fuentes relevantes que difundan información confiable y además que esta información sea generada por gente comprometida, que sabe lo que implica todas las noticias y nos pueda ayudar a la difusión y al análisis de esta información. Entonces, relacionado a esto, el programa de hoy va a girar en torno a toda esta manera de informar y una manera de informar que en específico va a ser a través de alguna revista, alguna publicación, que se me hace un medio excelente. ¿Cómo ves, Sabi? ¿Cómo ves el programa de hoy? Así es, Sam. Yo creo que hoy más que nunca nos dimos cuenta la importancia que es tener información confiable. Con todo esto de la pandemia surgió un montón de fake news alrededor del mundo y creo que más que nunca supimos la importancia de contar con información confiable. Y para eso, tienes toda la razón, el programa hoy va a girar alrededor de presentar una revista que vamos a estar pasando ahorita algunas de las portadas. Es Anahuac Global Review. Es una revista digital creada y diseñada por alumnos de la Universidad de Anahuac, México, con el objetivo de convertirse en un espacio académico y de comunicación para informar a los alumnos sobre noticias y datos relevantes tanto a nivel nacional como internacional, enfocados desde distintas perspectivas académicas. Aquí estamos viendo algunas de las portadas. Vamos también a postear cómo pueden ingresar a esta revista en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, pero ojalá puedan echarle un vistazo porque realmente los contenidos son sumamente importantes. Son creados, como lo mencionamos, por alumnos de la Universidad de Anahuac y, bueno, vale mucho, mucho la pena poder conocer los contenidos de esta revista. Así que sobre esto vamos a hablar y vamos a tener invitados que son figuras importantes de estas revistas. Claro que sí, Sabi. Y ya lo mencionábamos, esta sección talentos al descubierto porque siempre nos encanta descubrir todas estas nuevas mentes, toda esta parte creativa y de investigación y que no dejan de sorprendernos con este compromiso. Y qué mejor que hablar de la revista que el director y además la directora, porque vamos a estar hablando de esta fusión de Campus Norte y Campus Sur, cómo se pudo vincular estas dos sedes, que ya somos una misma para generar esta gran revista. Así que hablar de este proyecto académico, vamos a trabajar durante esta entrevista, durante esta charla, todo relacionado a la revista y un poquito a cómo han sido sus experiencias personales, hablar de ellos y cómo ambos son estudiantes de la universidad. Entonces vamos a presentar a Enrique Vázquez, él es director de la revista Anahuac Global Review, es estudiante de doble titulación en décimo semestre de administración pública y en octavo semestre de relaciones internacionales en la Universidad de Anahuac. Ha sido escritor, editor y desde hace dos años el actual director de la revista Anahuac Global Review. Ya lo tenemos por aquí, acaba ya de prender su cámara. ¿Cómo estás, Sobe? Hola, Sam. Sammy, muchísimas gracias por invitarnos y es para mí un honor estar aquí. Realmente agradezco mucho su invitación y pues el día de hoy estar hablando de este proyecto tan importante y que nos emociona y nos apasiona muchísimo que es la revista Anahuac Global Review. Les agradecemos muchísimo por esta oportunidad. Gracias, Enrique. Qué un gusto que estés aquí. Y ahora tenemos por aquí a nuestra otra gran invitada, Naomi León Seferino. A ver si pronuncié bien su último apellido. Ella es directora del Campus Sur, de la revista en Campus Sur y además es estudiante de relaciones internacionales en octavo semestre. Sí, sí lo pronuncié bien, Samantha. Muy bien. Estrellita por eso. Es un apellido bastante complicado. Pero bueno, al igual que el Enrique, pues muchísimas gracias por invitarnos y pues un honor estar aquí presentes en su programa que seguro muchísima gente lo escucha. Gracias, un gusto. Qué bueno que es. Al contrario, bienvenidos a ambos. Sí, bienvenidos. Bienvenidos a ambos. El gusto es para nosotros, de verdad. Contar con gente tan joven que tiene la iniciativa de proyectos tan importantes como esta revista. Primero que nada, queremos preguntarles algo porque cuando Samantha me dijo que venían, yo dije, bueno, ¿a qué hora les da tiempo a estos chicos de estudiar, de generar una revista, los contenidos, de estar pendiente? Porque es un trabajo enorme. Pero vamos a empezar platicando. En el caso de Enrique, por ejemplo, él estudió la licenciatura de doble titulación de Administración Pública y Relaciones Internacionales y en el caso de Naomi, Relaciones Internacionales. Pero platíquenos cómo deciden estudiar, por qué se inclinaron por estas carreras. En el caso de Enrique, esta doble titulación, Enrique. Bueno, muchísimas gracias. Y pues bueno, hablando un poquito de mí, yo inicié, bueno, acabo de aclarar, todavía no me gradué, así que sigo estudiando la doble titulación. Ya este es mi último semestre, de hecho, entonces ya casi, casi soy doble licenciado. Pero inicié estudiando la licenciatura de Administración Pública y Gobierno, simplemente porque me apasiona mucho la política y siempre he tenido esta visión de querer ayudar y de querer hacer algo bien, o sea, ser un buen político que haga un cambio verdadero en la sociedad y sobre todo está ayudando a México. Y pues me apasiona tanto la materia que pues me metí a clases extras y entre ellas me metí a una clase de Relaciones Internacionales y la verdad es que me enamoré. Y siempre a mí me gustó mucho el tema de la historia, de la geografía, de cultura general, la política exterior. Entonces, pues fue que decidí meterme en una doble titulación y iniciar también Relaciones Internacionales. Y la verdad yo siempre he dicho que no estaría estudiando una doble titulación si no me apasionara y si no es algo que me gusta y que realmente se complementa muchísimo, ¿no? Una es la visión de la política nacional en México y la otra es la política exterior y pues es una visión mucho más grande, general y que se complementa muchísimo para que pues podamos obviamente enfocarnos en hacer el bien y en cambiar esta imagen negativa que se tiene de los políticos para hacer un bien mayor en México. Entonces, pues bueno, esa es la razón por la que estudié esta doble titulación y pues la verdad es que estoy muy, muy contento. Sí, y creo que al igual que Rika, por ejemplo, de mi parte, creo que cuando todos entramos a la universidad, bueno, estamos en este último grado de la prepa, pues primero no sabemos, ¿no? Estamos muy chicos, 18, 17 años entrando y apenas vas descubriendo qué te gusta y qué no, ¿no? Entonces, es una decisión bastante importante. Igual que Enrique, en mi caso, creo que es muy importante tener la perspectiva tanto interna como externa para conocer los problemas y simplemente por el hecho de que conoces todas las soluciones al exterior y puedes analizar prácticamente cómo es que esas soluciones las puedes traer aquí a México y como dice Enrique, cambiar a la sociedad, que en fin y al cabo, eso creo que debería ser uno de los motores de cada estudiante de la universidad, ¿no? No simplemente estudiar o ganar dinero, sino hacer algo que te gusta y hacerlo porque puedes ayudar a la sociedad a través de ello. Entonces, por eso fue mi intención también de estudiar relaciones internacionales y creo que esa fue una de las cosas que Enrique y a mí nos unieron para ir creciendo en este proyecto. De hecho, es muy graciosa la historia de cómo nos conocimos. Bueno, primero, siempre digo que es un fun fact. Enrique y yo no nos conocemos en persona. Todo lo hemos hecho siempre a través de en línea, a través de este Zoom, ahorita que esto es súper fácil. Sí, muchísimo antes de la pandemia fuimos fieles creyentes de que la tecnología nos ha ayudado a hacer este proyecto. Y bueno, ahí creo que Enrique contará la historia de cómo lo vivió él y de cómo lo llegué a conocer a lejana distancia. Oigan, qué padre, ¿eh? Más adelante queremos platicar esas historias para que vean que la tecnología sí nos ayuda a acercarnos porque justo a nosotras en el programa nos ha ayudado bastante que hemos tenido invitados de Colombia, de Madrid. Entonces, la tecnología nos ha ayudado porque pues si no, no lo podríamos tener en cabina, por más que quisiéramos. A veces es muy difícil para ellos el horario. Entonces, la verdad es que nosotras también creemos que la tecnología nos ha ayudado a acercarnos y hacer que este programa lo podamos tener pues ahora en Zoom porque ya no podemos estar en cabina, pero pues siempre buscar otro lado. Y sobre todo esto, todos, bueno, todos supongo en su equipo son gente que tiene muchas cosas que hacer, que siempre está proponiendo, si no, no estarían en un gran proyecto, ¿no? O sea, sí requiere un esfuerzo y estar ahí. Y sobre todo también queremos saber porque hay veces que da miedo el, ay, no, es que si ya con una carrera decimos que es difícil, también teníamos esta inquietud de saber, ¿ha sido difícil llevar la doble titulación, Enrique? ¿Cómo funciona? ¿Qué puedes decir de cómo sé que esta carrera puede ser compatible con doble titulación? Porque a lo mejor no, si es otra área diferente, pues ahí no va a compaginar, tiene que ser todo diferente. Platícanos un poquito de esta parte antes de seguir más con la revista. Bueno, este, pues la verdad es que considero que no es tan difícil estudiar una doble titulación es más bien requiere un esfuerzo mayor en cuanto al compromiso y obviamente ya es una carga de materias que es casi el doble, ¿no? Entonces, sí, normalmente la carga de materias que lleva una licenciatura en administración pública o en relaciones internacionales es en promedio entre seis y ocho materias más o menos por semestre y en relación, y bueno, y en la doble titulación pues yo he llevado un mínimo de diez materias por semestre en promedio hasta dos, entonces sí es una carga pues más grande. Pero, pues les digo, o sea, al final, si no me gustara, no recomiendo que alguien estudie una doble titulación si realmente no le gusta porque ese es el objetivo, o sea, si estás estudiando algo es porque te gusta y porque te apasiona y pues afortunadamente pues tengo esa suerte de saber qué es lo que me gusta y pues de echarle muchas ganas, ¿no? el proceso es un poco pues es nada más buscarlo, la verdad yo inicié la doble titulación porque también no sabía que era posible hasta que vi una compañera que estaba haciendo una justo en Administración Pública y Relaciones Internacionales nada más que ella empezó al revés. Me parece que ella no terminó la doble titulación, sin embargo, pues sirvió de inspiración para pues querer hacerlo y dije, ah, se puede, está padre, pues vamos a intentarlo. Y la verdad es que sí conozco a un par de personas que han intentado la doble titulación y la mayoría de la gente pues muchas veces no lo termina por cuestiones de tiempo. Debo admitir que eso sí requiere mucho sacrificio de tiempo, de esfuerzo y pues estar ahí. En este caso yo terminé Administración Pública de las materias hace ya casi un año y pues sigo llevando materias de RI y por cuestiones de la beca y del crédito educativo todavía no me titulo de Administración Pública porque no quiero empezar a pagar mis deudas sin tener todavía un trabajo formal, ¿no? Entonces, pues bueno, esas son las cuestiones, ¿no? Y también siempre es el tiempo así de que, ah, ya se agradaron mis compañeros con los que entré y yo sigo estudiando y es como que yo, o mi mamá siempre pregunta, ¿cuándo te vas a agradar? ¿Cuándo te falta para el tío? Yo, si, en diciembre, diciembre, siempre, si es un poquito más complicado de, o sea, en cuanto a eso es un sacrificio, pero vale totalmente la pena, en mi opinión y pues la verdad es que yo creo que es una de las mejores decisiones que he tomado y siempre me preguntan también, ¿por qué una doble titulación y no una maestría? por supuesto que la maestría y el doctorado también están, son parte del plan y es algo que también se debe hacer y es recomendable, sin embargo, creo que una doble licenciatura, hacer conocimientos más generales, lo que te ayuda es precisamente a lo que dije al principio de tener una perspectiva más amplia, más general, para que podamos conocer un contexto más grande y luego ya podamos meternos a una área especializada o nos podemos especializar en conocimiento y pues bueno, eso es ya un plus, pero pues de entrada por eso. Oigan, no saben, primero qué gusto nos da escuchar gente tan joven, tan congruente con lo que está haciendo porque no solamente se les escucha la pasión por lo que están estudiando, sino que además se nota con esto que están ustedes planteando de haber estado participando en esta revista de Anahuac Global Review al que ya vamos a entrar más a fondo en este tema porque queremos saber cómo es que inician. Primero comenzaron escribiendo artículos en ella, ya estaba la revista o cómo es que empezaron, por ejemplo, me parece que inicias tú, ¿verdad Enrique? Y ya después es Naomi quien se va incorporando, pero ¿cómo inició toda esta historia? Sí, bueno, pues no sé si quieras contarlo tú Naomi porque ya no quiero este... Hay que parar todo el problema, no, sin problema. Pues igual como les mencioné al inicio, fue un proceso bastante curioso, la revista ya había llevado su proceso, ya había iniciado, Enrique ya era parte de la revista y todos los años y al igual que todas las facultades tenemos un día de la comunidad en donde tanto Norte y Sur se reúnen y hablamos acerca de los proyectos que tiene cada facultad, bueno, cada campus. Enrique le tocó participar en uno de esos días de la comunidad y presentó la revista. A mí siempre me ha gustado escribir, siempre he estado muy interesada y la verdad es que pertenezco a un grupo de amigos y en lo personal siempre somos muy proactivos en participar en muchas cosas de la universidad, tanto como modelos de Naciones Unidas como en eventos de la universidad. Entonces, a mí me interesó mucho la parte que Enrique comentó acerca de, oigan, cualquiera que tenga el interés puede unirse a la revista y curiosamente en ese momento estábamos cursando, bueno, estaba cursando una materia de investigación y en mi correo le mandé mensaje a Enrique y Enrique me dijo oye, sí, ven, únete, sé parte de la revista. Bueno, más bien dando un preámbulo, la revista formalmente inició el 19 de septiembre de 2017, fue la primera edición que se publicó y esta revista fue totalmente iniciativa de alumnos, 100%, eso sí es un punto importante aclarar, que esta revista es llevada, es conducida en su totalidad por alumnos de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Entonces, inició como una propuesta de una sociedad de alumnos de relaciones internacionales y pues llevaron, empezaron como un boletín y pues poco a poco fue creciendo la fundadora de la revista fue Fernanda Reynoso a quien le damos todo el crédito por la creación de este proyecto tan maravilloso y estamos tan orgullosos de eso y pues bueno, ella fue la que empezó todo con esta idea, obviamente inició en un principio con exclusiva para alumnos de relaciones internacionales y pues yo ahí fue cuando entré como articulista escribiendo pues artículos tuve la fortuna de que pues como yo era estudiante de doble titulación pues yo estudiaba REI y entonces me metí ahí me gustaba mucho escribir empecé a escribir y como también estudiaba administración pública dije oigan ¿qué tal si expandimos esto? Lo vamos a expandir y lo llamamos también administración pública porque pues también hay muchos alumnos que tienen mucho potencial en la facultad de derecho y pues estaría muy padre que sea algo más grande que involucre más gente y pues este o sea tiene muchos beneficios ¿no? Entonces pues así me hice editor pasé de ser escritor a ser editor justo en el área de administración pública y pues bueno después de que terminara el periodo de gestión de Fer como directora pues me nombró a mí como su sucesor como director y entonces yo inicié ya este bueno tomé cargo de la revista a partir de a partir de agosto del 2019 hace ya dos años entonces pues estamos muy orgullosos la verdad no es por presumir pero la verdad es que sí estamos muy orgullosos de que el proyecto pues lo logramos hacer que trascendiera y que se expandiera todavía más a tal grado de que involucrara todas las carreras del edificio 5 de la facultad de derecho y de estudios globales que son administración pública derecho inteligencia estratégica relaciones internacionales y también este de la licenciatura en historia y otras áreas que si quieren podemos platicar más adelante y pues parte de eso fue cuando Naomi se acercó conmigo justamente en un encuentro de la comunidad donde este ya éramos el big campus México este campus México norte y sur entonces ahí fue cuando Naomi se me acercó y me dijo oye me interesaría participar en la revista estaría increíble y pues justo pues vi su potencial la verdad es que Naomi es una gran estudiante es una gran persona y se le nota la calidad nada más de hablar con ella entonces pues dije no pues adelante este por qué no te haces editora de R.I. este pones una sección de R.I. exclusiva para los del sur que fue la agenda 2030 y entonces pues igual por su trabajo por su dedicación por su compromiso pues ya fue que después este decidí nombrar la directora del campus sur para que ya también hiciéramos cada vez más grande el proyecto y pues la verdad es que pasamos los resultados habla por sí mismos pasamos de de una comunidad lectora que iba desde 20 50 hasta 100 100 lectores hasta más de 1500 en nuestras últimas ediciones y pues también más de 100 articulistas en total entonces la verdad es que estamos muy muy orgullosos y pues todo este crecimiento se debe a que hemos sabido este pues meter a la gente que la que la gente se haya metido con compromiso de 100% voluntario y pues nos nos llena de orgullo que entre estudiantes hemos logrado un proyecto que ha logrado trascender y que ha crecido muchísimo oye que oye que que bien esto que nos comentas y que padre que hayan podido que una revista que ya estaba siempre cualquier cosa que hagamos está bien trabajarla pero luego es muy bueno siempre sacar algo más no siempre se puede mejor o sea no es que esté mal pero siempre podemos sacar más mejorar expandirnos juntar conocimiento y esto es lo que como dices ha dado un impulso o un impulso a esta revista y hablando precisamente de la revista en lo que vemos esta Naomi puede regresar porque ha tenido fallas con su internet queremos escucharla la verdad que estaba muy contenta entonces esperemos que ya regrese pronto pero enfocado a la revista queremos también conocer este detalle de tú entraste ya de una revista que ya estaba en proceso que ya estaba caminando y todo pero cuando entras te empapan con esa visión con qué es la revista y qué es lo que se hacía ¿por qué eligen el nombre de Anahuac Global Review? ¿por qué es este nombre de la revista? ¿alguna vez cambió o siempre fue este nombre? ¿cómo es esta idea o la base de la revista? Sí bueno o sea cuando empezamos la revista le digo fue una idea y empezó como un boletín un newsletter que poco a poco se fue expandiendo y con la visión de Fer fue que dijo hay que hacerlo una revista ¿no? el nombre original siempre ha sido Anahuac Global Review y precisamente bueno Anahuac porque es de la Universidad de Anahuac y la parte del global es de la parte que es el origen de relaciones internacionales la facultad de estudios globales pues es para tener una perspectiva global la revista siempre se ha enfocado en temas de política y una visión internacionalista en su origen que bueno ya se ha ido especializando más en temas de relaciones internacionales de inteligencia de derechos se ha ido ampliando todavía más pero precisamente sigue conservando la esencia del nombre que es una perspectiva global en toda su esencia y Review pues precisamente pues la parte de es una revisión general de las noticias de lo que pasa en el mundo de de los los hechos este de un análisis profundo en diferentes perspectivas diferentes este visiones teóricas especializadas esto les digo tenemos áreas de derecho que se encargan precisamente de una visión jurídica este de reformas a la ley de de elecciones en administración pública pues la política nacional todo el tema de las elecciones todo el tema de de lo que está pasando en México la violencia todo esto la inteligencia estratégica que habla temas de seguridad también bueno tenemos áreas especiales que son área de mujeres que habla sobre feminismo persona y minorías que hablamos este damos una visión este alcance a a los grupos vulnerables a la comunidad LGBT y a muchos otros y y pues bueno realmente es que es eso la revista en su esencia es una visión global académica una perspectiva inclusiva y también muy atractiva y este dicho por los jóvenes que obviamente sabemos lo que estamos diciendo no estudiamos es un enfoque este serio y pero también más ameno para que para que cualquier persona que no conozca del tema pues lo pueda ver de una forma breve de una forma concisa y muy bien explicada por por jóvenes igual y académicos también porque también escriben maestros que que lo hacen de una forma muy amena y este informativa muy bien aparte yo creo que que esta parte de como estudiante ya poder hacer este ejercicio de escribir alrededor de lo que estás estudiando es muy importante porque ya empiezas tú no solamente a comprometerte más con lo que estás estudiando sino comprometerte también con lo que está pasando alrededor de de tu de tu donde de tu entorno del mundo ¿no? de los acontecimientos mundiales que de alguna forma afectan a todos Naomi que bueno que ya regresamos contigo que ya la señal estaba fallando un poquito pero no te preocupes también queremos preguntarles porque si bien ya nos comentaron que el objetivo es difundir estos temas estos acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo y hacer un análisis de ellos ¿cuál es el objetivo o cual consideran que es el el objetivo principal de esta revista Naomi y sobre todo ¿cuál es su objetivo al estar participando en ella? porque si bien hay un objetivo general también de forma personal hay un compromiso de por qué querer escribir y continuar con este proyecto Naomi ¿quieres contestarnos? pues mira Sam y Sabi creo que el objetivo principal de la revista el inicial es primero darle un espacio a todos los alumnos ¿no? y a los maestros como menciona Enrique este que se formen parte tanto de la NAWA como de la comunidad como de un círculo académico y de personas que comparten los mismos intereses y pasiones que ellos después pues obviamente ya es formar un grupo una revista que pues desarrolle las bases de escritura y de redacción de artículos científicos y de todo de calidad ¿no? y como tú bien lo mencionas ya el que los alumnos estén involucrando en temas que les gustan llevando su conocimiento a otro estilo les da a ellos muchísimo valor les da mucho valor a la universidad y creo que habla muchísimo de nosotros como una comunidad estudiantil educativa ¿no? de qué clase y de qué nivel de calidad está la educación y también la preparación de todos nuestros alumnos y de todos nuestros compañeros que sin duda alguna van a ser grandes personas en la vida y creo que por tercer como tercer objetivo es formarles a ellos como a nosotros nos ayuda a formar la revista un punto de vista crítico y objetivo también ayudarles a nuestros compañeros y a las demás personas a formarlo y como dicen no ser tan solo seguir lo que dice el noticiero más grande del país o lo que dicen las redes sociales sino fomentarles esta parte de investigación y de ser de vista bueno de un objetivo crítico perdón de una opinión crítica y objetiva perfecto aquí estamos viendo algunos de los artículos que se están publicando realmente vale muchísimo la pena a todos los que nos están escuchando que se echen un clavado en la revista y que puedan ver los contenidos sobre todo como dice Naomi desarrolla una visión crítica de los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo adelante Sanferno no te preocupes justo estamos viendo esta que es su última edición la edición 19 y nos parece maravilloso como la han llevado toda esta parte y ahorita como la estamos viendo lo que queremos preguntarles y platicar por qué decidieron que fuera una revista 100% digital cuál fue el motivo han tenido algunas ediciones impresas todo siempre siempre es digital piensan hacer algo impreso cómo es esta parte de la revista en cuanto a la parte digital y hacia dónde la ven encaminada bueno muchas gracias por esta pregunta Sam y la verdad es que sí la revista en un principio este nació y la verdad es que hasta el momento todas las ediciones han sido publicadas 100% digital este principalmente por temas económicos porque pues imprimir una revista pues cuesta este dinero y pues necesitamos un presupuesto importante para eso con el cual pues todavía no contamos hemos intentado ya pedir este presupuesto con las autoridades y de hecho ya nos habían dado el visto bueno sin embargo como el proyecto es 100% llevado por alumnos pues tuvimos problemas a la hora ya de ponernos de acuerdo porque necesitábamos dar una factura para que la revista para que la universidad comprobara que se podía o sea que estábamos que estaban utilizando este presupuesto este dinero para una revista y como la revista la estamos manejando nosotros y no tenemos esos medios pues ese es el primer impedimento que nos ha detenido para imprimir la revista pero no estamos este todavía no nos rendimos y todavía no no hemos dejado esa visión o esa esperanza de que algún día la revista pueda imprimirse nos encantaría este llegar a esa meta pero bueno también este nos vamos del otro lado que además de que una revista sea digital va desde la mano con que ahorita en la pandemia la verdad es que como anillo al dedo de que pues aunque fuera impresa nadie la podría leer porque nadie va a la universidad y este además es mejor para el medio ambiente evitamos contaminación se reduce este tipo de gastos y pues también lo hace más accesible para que cualquier persona que no solamente esté en la universidad pueda leerla queremos de hecho tenemos lectores y articulistas de otras universidades de México y del mundo hemos contado la participación de estudiantes de la universidad de Amsterdam en Holanda de Argentina de la universidad de Texas en Estados Unidos de Colombia realmente pues ha tenido un alcance muy grande que pues de forma impresa pues no hubiéramos tenido y pues por último la visión que tenemos este de la revista general hacia donde vamos este enfocados ahorita pues nuestro objetivo es conseguir la indexación de la misma les digo rápidamente que es la indexación para el público que no esté muy corriente de que significa eso pues es básicamente un reconocimiento de parte de un claustro académico internacional donde las revistas que estén indexadas o que están indexadas están avaladas por una por una comunidad científica especializada en estos temas que pues le da obviamente valor curricular a los articulistas a todas las personas que participan que escriben en ella y que le da un valor académico mucho más mucho mayor entonces si nosotros de hecho ya estamos camino hacia eso y cada vez estamos más cerca si logramos conseguir que una revista que fue 100% hecha por alumnos logre indexarse pues sería un motivo de mucho orgullo para nosotros y también estaríamos aportando a la universidad esa facultad de investigación y de crecimiento al prestigio de la universidad entonces pues estamos muy contentos y muy orgullosos y pues seguimos con todas las ganas para lograr esa meta que cada vez estamos más cerca sí y también complementando la parte que dice Enrique no sé si ya se los mencionó pero también formamos parte de los aliados de Comexi que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y somos de los somos de los 11 este revistas que solamente pertenecen a este tipo de asociación con este consejo entonces también estamos muy orgullosos de ellos y pues va bueno de este hito y vamos por más Ok oigan de alguna forma han sido visionarios porque ya nos dijeron que ustedes antes de entrar a todo esto de Home Office ustedes ya se reunían este virtualmente para sus acuerdos se adelantaron también y que iba ya iba a haber un auge de lo digital más que de lo impreso pero cómo son estas reuniones de trabajo para ponerse de acuerdo en los contenidos para saber la responsabilidad de cada uno o sea cuéntenos más o menos la rutina de un día de acuerdos tanto de inicio para saber qué se va a publicar qué inquietudes hay para publicar quién hace qué cómo se organizan virtualmente están ahí organizándose para ver todo esto de los contenidos pero cómo ha sido ha sido fácil ha sido de pronto difícil organizarse ya me dejaron a mí pues mira fíjate que tenemos la suerte de que tanto Enrique como yo somos unas personas que somos muy ordenadas y sabemos o sea le damos como el espacio correspondiente a cada uno de nuestros proyectos entonces creo que por ese lado de los horarios nunca hemos tenido problemas o sea si Enrique dice es que estoy trabajando porque ahorita tenemos este varios internships o estamos laborando en algún lugar en algún espacio llego hasta las once y media te lo juro ayer estábamos platicando de cosas a las once y media acerca de la revista acerca de qué vamos a platicar por ejemplo en la entrevista y a las once y media pues lo que siempre les digo a mis compañeros que forman parte de este proyecto si tú estás aquí es porque quisiste porque tuviste ese valor ese compromiso y pues lo vas a tomar si las juntas se tienen que hacer a las diez y media de la noche porque pues es el único horario que tenemos disponible pues a las diez y media de la noche todos estamos comprometidos a hacerlo entonces creo que eso también ha sido muy bueno por parte de Enrique y de todo nuestro equipo que compromiso nunca ha faltado entonces sea en persona sea en línea sea a las once de la mañana sea a las tres de la mañana a las cuatro de la tarde siempre estamos comprometidos a atenderlas a atenderlas juntas y creo que nunca hemos tenido problemas en cuanto a comunicación siempre nos estamos por mensaje por correo por Zoom ahorita que ya están todo mundo digitalizado en esta parte y ya creo que ya es más bien la costumbre y el orden que cada uno tenemos y como les mencioné Enrique y yo jamás hemos estado platicando cara en cara que ha sido una pena que nunca nos hemos conocido en persona pero siempre hemos estado trabajando ya llevamos dos años tres años trabajando así y la revista ha llegado a lo que es entonces creo que esto también es un buen mensaje para decir de que los medios va a haber muchos y barreras va a haber demasiadas ahorita por ejemplo que el internet te falla me voy me desconecto pero el compromiso de tu parte siempre tiene que estar y creo que nuestro equipo jamás ha faltado y se ve reflejado en la revista que hemos tenido y que hemos desarrollado y como te digo las personas que en el momento en el que nosotros de que Enrique y yo nos vayamos van a tener esa misma visión y nosotros estamos muy confiados en que lo van a hacer espectacularmente y creo que esa es la clave compromiso 100% compromiso la verdad que bien todo lo que nos han comentado se están siendo justo estos pioneros en adelantarse ya lo decía Sabi Mel a lo que venía a lo próximo que viene pero ahorita hemos platicado que no solo es la revista son sus carreras su licenciatura su vida personal y además llevan una red social que llevar una red social también si es una red social seria y tiene que ser acorde a lo que es la revista y lo que están publicando tiene que tener un esfuerzo tiene que tener una parte de dedicarle el tiempo entonces ¿cómo es este proceso aparte de manejar la red social? Eligen los contenidos en base también a la revista ¿cómo es toda esta parte del diseño digamos de la estrategia en la red social? Yo nada más quiero decir que nuestras redes sociales las maneja Fer Pliego también es de Relaciones Internacionales Campus Sur ella va allá en el séptimo semestre súper buena le mandamos saludos porque hace un espectacular trabajo y se pone de acuerdo con Enrique y conmigo y saludos a ella muy bien Sí, la verdad es que exacto honor a quien honor merece y la verdad es que estabas muy orgullosos este como o sea a lo mejor ahorita porque nos están entrevistando nada más a nosotros lo que menos queremos es darle la impresión de que solamente estamos Naomi y yo la verdad es que no en la revista hay un equipo de más de 20 personas somos puros estudiantes y bueno también gracias a la universidad también contamos con el apoyo ya de académicos también que se han sumado el doctor Javier Espinosa en derecho fue el primero que se sumó y ahorita la maestra Nagavi de RI nos ha apoyado y nos ha llevado la mano muchísimo entonces al principio si estábamos solos ya no entonces la verdad es que tenemos un equipo muy grande y estamos muy contentos de todo y la verdad es que como dice Naomi si no fuera por el compromiso de todos que hace falta recalcar que es 100% voluntario el trabajo o sea no recibimos ningún tipo de renumeración o estamos asociados con alguna asociación público civil o esperamos que nos den un reconocimiento de la universidad para nada si viene adelante lo recibimos con mucho gusto sin embargo esto lo hacemos por amor al arte por el compromiso que tenemos y pues hablando ya específicamente de redes sociales pues bueno en redes sociales las lleva precisamente como mencionó Naomi como mencionó Naomi está Fer Pliego quien es increíble ha hecho un trabajo fenomenal y antes de ella también estuvo Michelle Morlotte que también aprovecho para saludar que hizo un trabajo espectacular también y estamos muy contentos porque nuestra nuestra página de Instagram pues la verdad es que se ha crecido muchísimo y pues este pues tiene tiene bastantes seguidores y esperamos que tengamos más y publicamos un contenido muy interesante sobre los artículos que buscamos promocionar sobre la temática en general tenemos un especial de coffee talk político donde invitamos a miembros articulistas de la revista o personas que este en general que se preparen un café mientras nos hablan algo de política en tres minutos o dos minutos una noticia internacional o nacional muy padre sobre cualquier tema la verdad es que tenemos muchas dinámicas muy interesantes y pues estamos muy muy orgullosos de todo el trabajo que tenemos sobre todo en nuestras redes sociales y por supuesto que en la revista y qué bueno que mencionan que detrás de la revista es todo un equipo de trabajo el que está ahí porque debe ser muy gratificante que al principio como lo mencionas Enrique pues era un equipo pequeño y de pronto se van sumando más y más aliados y van contagiando más el que quieran ingresar en este proyecto debe ser muy motivador para continuar con el proyecto y yo creo que ahorita lo decías Naomi en algún momento quizás lo vayan a dejar pero yo creo que va a ser difícil desprenderse de un proyecto de que le han dado tanto de ustedes y le han inyectado todas estas ganas y esta pasión por su carrera oigan esta revista por supuesto debe sustentarse en información como decíamos al inicio del programa información confiable o sea todos estos análisis tienen que estar basados en información confiable y bueno ustedes saben que Bibliohertz es un programa hecho por la biblioteca de la Universidad de Anáhuac y de alguna forma nos gusta preguntarles a nuestros invitados qué tanto en la biblioteca los recursos con los que cuentan en la biblioteca les ha servido de alguna forma para poder sustentar alguna información no se preocupen nosotros estamos en biblioteca pero pueden hablarnos con toda la verdad cómo han sentido estos recursos que han tenido en biblioteca para poder ya sea si hay alguna base de datos de las noticias la han llegado a utilizar o en dónde es donde ustedes digamos que su base para partir para la información pues bueno la verdad es que tenemos una rúbrica muy específica en la revista que es justo lo que buscamos es que haya seriedad y que los artículos sean académicos entonces se pide por lo menos un estándar que es el título el nombre la semblanza del autor un resumen y palabras clave esto ¿por qué? para que tenga un formato académico de mayor seriedad y científico y además pedimos referencias por lo menos cinco referencias en formato APA y pues aquí es donde ya contamos con el apoyo pues de la biblioteca y de cualquier otro recurso que los articulistas pues tengan a su disposición que sean medios serios evidentemente y pues para eso particularmente como quienes utilizan o no los recursos de la biblioteca específicamente eso no lo sé decir depende de cada autor yo te puedo decir yo como o sea como director también podemos escribir y de repente si escribimos pues sí muchas veces cuando cito mis referencias utilizo obviamente fuentes serias entre ellas EBSCO que es una de las mejores armas que nos brinda la Universidad de Nahuac que es excelente vienen literal demasiados papers científicos de revistas indexadas de hecho serios que sirven como fuentes extraordinarias para escribir artículos de calidad entonces pues seguramente o sea no lo hemos hecho como tal de recomendar a nuestros articulistas ciertas fuentes o series pero pues de hecho pensándolo bien con mucho gusto lo podemos empezar a hacer y me parece que es una gran idea y es este pues algo que debemos de fomentar también debemos de contribuir en eso para que los propios alumnos de la Universidad de Nahuac pues conozcan cuáles son los medios que quieren para mejorar su calidad de escritos y pues para ello se apoyen en las herramientas que nos brinda la biblioteca entonces también yo quisiera complementar en que pues nosotros por ejemplo en la sur si en particular en el campus nos implementan mucho esta parte de consultar por ejemplo las bibliocarreras entonces yo a los radioescuchas de su programa pues yo sí les recomiendo 100% visitarlas ya es una base de datos curada acerca de tu facultad está tanto de gastronomía como de medicina de ciencias políticas estudios globales entonces sí recomendamos como esta parte de la biblioteca claro hay muchas cosas en las que podemos enriquecer a la biblioteca en este momento pero no cabe duda que es una herramienta bastante que da mucho valor a uno como como director como lector como escritor porque obviamente te da una visión otra vez una perspectiva nueva de gente que ya es estudiada de gente que ya tiene años en los rubros en los que a ti te interesan y que te pueda ayudar a tener una visión muchísimo más amplia y objetiva oigan la verdad que bueno que nos comenten esto y siempre está esta parte de estar abiertos así como la biblioteca se ha transformado a esta parte de toda la digitalización ¿por qué? porque como decían hace un momento no podemos estar consultando libros pero pues sí tenemos los digitales entonces abrir esta oportunidad siempre es algo bueno esta retroalimentación para crecer ¿no? ¿qué está faltando? ¿qué es lo que sí piden los alumnos? ¿no? entonces es súper importante esta parte y pues eso nos motiva a seguir trabajando y buscando estrategias para implementar esto y sobre todo ustedes que buscan estrategias nos comentaban que un equipo pequeño ha tenido o ahorita ya tiene 20 o un grupo más o menos así amplio de personas que cada quien tiene su área la que lleva redes los directores la que se encarga del diseño editorial de la revista que la verdad nos parece muy limpio y muy estético y se ve bastante bien entonces aparte de esto los estudiantes que quieren escribir sus artículos ¿cómo los motivan? ¿hay algo para animarlos? ¿dónde hacen una convocatoria? ¿cómo pueden hacer toda esta parte de oye te invitamos a escribir oye contáctanos ¿cómo sería esta parte? pues mira tenemos como somos dos campus pues la norte es muchísimo más más bien yo diría que son dos métodos diferentes en los dos campus por el tipo de extensión de los mismos Enrique ahorita les contará más o menos cuál es pero en general nosotros lo hacemos a través de redes sociales en Instagram lanzamos la convocatoria de que oye si te interesa si te interesan estos temas si te interesa lo que está pasando en tu alrededor en el nivel nacional internacional y además te gusta escribir pues encontraste el lugar perfecto para ti prácticamente hasta lo hice muy comercial ¿no? pero justamente es eso es tratar de animar a la gente y a los chicos y a los de la universidad a que no tengan miedo de escribir primero y no simplemente de que vayan a escribir y que los vayamos a publicar y ya vayan a estar su nombre en una revista sino que más bien los invitamos a que vengan a aprender vengan a superarse a sí mismos en la parte escrita y en la parte objetiva y en la parte de pensamiento y que obviamente expandan su mundo muchísimo más y que puedan valorar su opinión de otra manera entonces creo que esa responde a la pregunta pero principalmente nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram y Whatsapp también y Whatsapp sí la verdad es que ha sido una herramienta muy importante sobre todo ahorita en el contexto actual este por medio normalmente hacemos las convocatorias por Whatsapp hacemos correos e-blast correos masivos tenemos una base de datos de las personas que ya han participado que con su permiso obviamente enviamos esas convocatorias para que los alumnos o las personas en general porque la redista eso sí es importante recalcar no solamente está cerrada alumnos de la Universidad de Anáhuac participan obviamente el 99% de alumnos de la Universidad de Anáhuac pero también hemos contado con participación de externos de otras universidades que ya han mencionado y también pues bueno los invitamos a veces que ellos solitos nos contactan ya sea porque nos ven en las redes sociales en Facebook en el Instagram o alguien lo compartió o recibió un correo hay veces que o simplemente de boca en boca entonces pues bueno así es como nos contactan al principio sí fue más difícil pero la verdad es que ya hemos llegado al punto en el que ya nos empiezan a buscar a nosotros para escribir y eso pues nos da mucha pues estamos muy muy orgullosos de eso ¿no? y pues bueno aprovechando de lo que comenté nada más porque no quería que se me fuera la revista el equipo de la revista está compuesto pues por los directores este su servidor Naomi la subdirectora quien es Cintia y también tenemos un grupo de editores de cada área que ya que son pues bastantes áreas en el área de administración pública de derecho de relaciones internacionales de inteligencia estratégica artículos especiales de mujeres y personas y minorías y también tenemos a nuestro community manager que es la bueno no community manager sí nuestro community manager que es la encarga de redes sociales que es el que ya mencionamos al de relaciones públicas que es el que sube a la plataforma digital la revista y por supuesto que a nuestra editora de diseño editorial que es Hanna y que de hecho ella Hanna Saxe es estudiante de la universidad Janet Klein entonces es pues bueno es mi pareja y pues de hecho nos apoya muchísimo este porque no es parte de la universidad sin embargo pues hace el diseño editorial que es un trabajo enorme y se lo agradecemos muchísimo y antes de ella estaba Alejandro que era estudiante de diseño este de la universidad de Nahuac que era nuestro becario así es como empezamos y dimos ese gran salto hacia adelante con el diseño y pues bueno nada más para mencionar unos pocos nombres y bueno editores tenemos muchísimos no podía mencionar a todos pero pero la verdad es que estamos muy agradecidos con todos ellos y con el trabajo que hacen y cada uno obviamente nos iba a promover la revista pero no no te preocupes adelante esto es su espacio está excelente esto porque justo antes antes de entrar aquí al programa fuera del aire platicaban y Enrique nos compartió un video que sin duda vamos a publicar en nuestra red social que es un pequeño video donde los invitan justo a participar y a que conozcan la revista y no lo hemos visto completo porque apenas nos lo mostró antes del programa pero lo vamos a publicar y me parece que salen varias personas que trabajan en la revista comentando algo quieren comentar algo brevemente del video para que los inviten a que lo vean ahorita en nuestras redes sociales y que se los vamos a compartir Ah bueno pues sí nos encantaría la verdad es que todo el esfuerzo que hacemos el equipo de la revista es con todo el amor con todo el cariño y con toda la pasión por transmitir de una manera clara de una manera objetiva de una manera amena para el público en general que se instruyan y que conozcan de la realidad de lo que está pasando y que amplíen esa perspectiva que tenga una perspectiva más global y para los escritores los invitamos a que participen y que desarrollen sus habilidades que pongan a prueba sus conocimientos y que no le tengan miedo a la pluma para que realmente pues vayan cimentando y vayan vayan este practicando todas estas estas partes que pues que nosotros aprendemos y ponerlas en práctica para para aportar a la sociedad ¿no? Realmente sí estamos muy de la mano la revista con los valores institucionales de la universidad y con la misión principal que es vencer al mal con el bien y nosotros lo que buscamos es precisamente enseñar y ampliar esta perspectiva esta inclusión a todo el público para que realmente se concienticen y desarrollen esa genuina conciencia social y que sean líderes de acción positiva realmente la revista va muy de la mano con eso que es muy de la náhuac y estamos muy muy contentos y muy orgullosos de todo eso y bueno y también que nos sigan en nuestras redes sociales igual como mencionamos no podemos este darle el valor a todas las personas que están en nuestro equipo pero siempre las andamos aplaudiendo en nuestras redes sociales las vamos a conocer para que las conozcan y para que vean que todos empezamos desde cero empezamos siendo de primer semestre empezamos sabiendo nada de escribir empezamos sabiendo nada de de nuestro propio mundo pero mírenos hasta donde puede o sea que no simplemente tomen no digo que nos tomen de roles pero que se imaginen a ellos mismos en este tipo de nivel y en este tipo de puestos y que aspiren a este a llegar a esto y más nosotros precisamente queríamos preguntarles eso que a los que nos están escuchando y que tienen como esta inquietud por escribir algunas recomendaciones pero creo que con esto que nos acaban de decir la verdad es que muchos seguramente van a estar aún más motivados para crear un proyecto o comenzar algo que por ahí tienen la espinita oigan ¿dónde encontramos la revista? ¿tiene un costo? ¿cómo podemos acceder a ella? Bueno la revista es como dijimos hace unos momentos es 100% digital se publica de manera bimestral empezamos el primer lunes de cada bimestre hacemos la publicación oficial los meses de febrero abril y luego a veces que en verano a veces que no luego septiembre y noviembre y la revista la publicamos en la plataforma de ISU en la plataforma de ISU el link pues no no me lo sé pero ahí lo compartió isu.com diagonal revista agr muchas gracias Sam y pues bueno también lo pueden encontrar en nuestras redes sociales en nuestra página de Instagram que los invitamos a que nos sigan en Facebook es globalreview bajo a y ahí pues podrán ver todas nuestras publicaciones y también el link a la revista de esa manera podrán acceder o también como lo había mencionado Naomi a través del vínculo con Comexi en la parte de alianzas ahí podrán encontrar un vínculo directo que los lleva a la revista en el globalreview entonces hay muchas formas de entrar y también pues en la propia página oficial de estudios globales de la universidad de Nahuac también ahí hay un acceso directo hacia las publicaciones de la revista en ISU oigan pues ya tenemos esta tarea aquí en Bibliohertz de poner el video para que los que quieran escribir también puedan entrar puedan contactarlos poner sus redes sociales porque este es su programa entonces también cualquier cosa que en un momento quieran difundir platicar con gusto Bibliohertz estará muy contento de poderlos ayudar y compartir este gran éxito que han tenido y ya casi estamos a unos minutitos de terminar y como última parte de la charla pues que nos platiquen qué qué es lo que más les ha gustado de la realización de la revista y qué piensan que viene de plan para la revista para un futuro muy buena pregunta Sam y creo que eso ha sido tema de Enrique y mío en estos últimos meses porque como ya les mencionamos ya vamos de salida entonces pues sí ¿no? cómo vemos la revista y cómo tratamos de dejársela a los a los que vienen después de nosotros es un gran reto tanto para nosotros como para ellos en lo personal a mí me ha dejado bastante la revista me llena mucho escribir me llena mucho saber que la gente lee a todos los que cooperan con nosotros a los que escriben con nosotros me alegra creo que me llena más ver a mis compañeros que en primeros semestres tenían miedo de escribir que a lo mejor no tenían la mejor redacción y que poco a poco entre todos nos hemos estado ayudando para mejorar y que ahorita han sido de los mejores artículos que hemos tenido creo que eso me ha llenado bastante y obviamente profesionalmente como persona he crecido bastante en la revista y Enrique lo puede afirmar y también yo puedo afirmar que Enrique ha crecido bastante como como director como líder de este proyecto y pues a futuro es seguir con esto y más ¿no? y yo lo veo como seguir sí en esta plataforma como dice Enrique irnos anexando a otro tipo de relación académica con otros medios ir juntando a más personas ya hemos hecho nuestra labor por ejemplo de ir juntando a varias universidades de varios países a diferentes académicos a profesores y seguir expandiéndonos muchísimo más y que cuando algún día Enrique y yo regresemos tal vez en unos cinco años o más como ex directores de esto veamos y que digamos nosotros empezamos pusimos nuestra piedra y pusimos nuestro esfuerzo pero los que nos siguieron y los que continuaron con esto han hecho lo mejor y hasta ahora bueno o sea veo a la revista muchísimo más y yo muy orgullosa en el futuro de conocer a quienes han colaborado con esto definitivamente ha sido un parteaguas entonces ¿no? la revista en sus vidas sí sin duda la verdad es que a mí no lo pudo haber dicho mejor en mi experiencia personal la revista me ha enriquecido de una manera extraordinaria y pues es mi bebé o sea llevo aquí desde que inició prácticamente y pues es casi toda la carrera de hecho entonces no hay un proyecto del que he estado más orgulloso al que le he dedicado más tiempo más trabajo más esfuerzo literal sudor sangre no porque pues no pero y la verdad es que estamos muy estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado y pues vamos por más de verdad que la revista se los comenté o sea no es por presumir pero pero sí Fernanda quien fue la fundadora de la revista nos dio un proyecto y nos dio una misión de un punto de partida y nosotros lo que logramos hacer fue llevarla al siguiente nivel que creciera y que tuviera esta presencia y el hecho de que estemos el día de hoy en esta entrevista pues es también un reconocimiento más al esfuerzo y evidencia de lo que hemos logrado que pues ya nos volteen a ver las autoridades escolares y otras secciones la verdad es que eso es un triunfo en sí y pues ¿qué esperamos para la revista para quien siga para que el día de mañana de hecho este ya siendo mi último semestre pues a partir de que el próximo semestre quien quede como en el puesto de director o directora pues que obviamente siga siga con esta misma pasión con este ímpetu y que cuide realmente todo nuestro legado y para eso nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para cimentar las bases para dejarlo de la forma más institucional posible bien reglamentado este creando los estatutos los reglamentos la rúbrica para que pues esto pueda crecer aún más y así como nosotros dimos un siguiente paso que el día de mañana den otro paso más grande y que podamos ya ver a la revista indexada reconocida internacionalmente o nacionalmente y pues obviamente pues impresa estaría genial y nos encantaría como dijo Naomi tengo ese sueño de esa visión de a lo mejor en unos años volver a la Universidad de Nahuac y ver la revista y decir wow fuimos parte de eso y ahora es lo que es hoy o sea una revista pues de otro nivel eso es lo que esperamos y pues no tenemos la menor duda de que así va a ser muy bien nos emociona muchísimo de verdad contar con gente tan joven como ustedes y tan comprometida con una revista a la que le auguramos a la revista Nahuac Global Review larga vida porque realmente se nota la pasión que le inyectan y que seguramente los que vengan van a tener esa misma pasión invitamos a todos a que la lean a que vean estos contenidos escritos por estudiantes lo cual hace contenidos muy frescos pero sin perder el compromiso que además déjenme decirles que cuando alguien busca que su revista sea indexada habla mucho del compromiso que tienen con los contenidos y la seguridad que tienen de la calidad de los artículos que están en esta revista así que seguramente va a continuar esta revista y ojalá que siempre estén en tan excelentes manos como ahora Enrique Naomi muchísimas gracias se nos fue volando el tiempo y todavía quisiéramos seguir platicando de la revista pero ojalá que podamos volver a contar con su participación y que nos cualquier noticia que quieran comunicar sobre este proyecto tan maravilloso ya saben que este es su espacio algo que quieran agregar para despedirse pues que nunca pierdan esa emoción de participar en nuevos proyectos y que no tengan miedo de así empezamos todos y pues igual otra vez síganos en redes sociales leanlos y formen parte de proyectos así grandes muchísimas gracias y la verdad yo también los invito a que lean nuestra siguiente edición que será la edición número 20 será nuestra última edición como directores de Naomi y mía y pues va a tener una temática general muy especial y este pues se publicará el lunes 26 de abril es la fecha estimada y pues bueno los invitamos a que participen a que nos contacten y que realmente se vayan empapando con todo este espíritu con esta pasión que tenemos de la revista Nara Global Review y pues que realmente se sumen y vayamos por más ¿no? entonces muchísimas gracias a ustedes nuevamente por invitarnos y esperamos vernos muy pronto aquí la siguiente vez pues este me adelanto si podemos podemos ya hablar sobre una temática específica porque manejamos la revista por temáticas en este caso fue el Día Internacional de la Mujer la temática general de la próxima edición todavía no la anunciamos pero pues ya la vamos a anunciar en nuestras redes entonces no queremos spoilearla pero va a ser una muy especial y pues bueno este nuevamente muchas gracias y los invitamos a que nos sigan y participen en Instagram este globalreview-a y en Facebook a Nara Global Review muchísimas gracias gracias Naomi gracias Enrique sin duda ya tenemos ahí nuestra tarea de publicar sus redes su video y ya veremos que organizaremos por aquí una cápsula algo para esta edición que viene y recordarles que no se la pierdan así que esperemos que les haya gustado mucho el programa que se hayan empapado de esta cultura y de esta motivación sea lo que sea que vayan a emprender que no lo dejen atrás recuerden escucharnos a través de Radio Anáhuac del 16 y 70 de AM y ver nuestros videos anteriores en el YouTube y nuestra parte del video en Spotify así que nos vemos hasta el próximo martes muchas gracias a ustedes gracias gracias por acompañarnos esto fue BiblioHerds te esperamos la próxima semana para llevarte del libro a la radio every breath you take y y y y y y